Alias Gavito, capturado en las últimas horas por el Departamento de Policía del Magdalena Medio, según información oficial, tenía casa por cárcel. En operativos adelantados por las autoridades, de nuevo fue detenido por porte ilegal de armas. En el choque que realiza la Policía Nacional, en las últimas horas se realizan unas capturas en el sector de la Comuna 5, más exactamente en el barrio Barranca, donde es capturado un joven de 23 años, alias Gavito, el cual portaba un arma de fuego, es capturado en flagrancia por parte de la Policía del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, donde este sujeto portaba un arma de fuego tipo pistola. Es declarar que este sujeto ya tenía domiciliaria y estaba por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Asimismo, en este operativo de registro y control fue capturada alias Marley, quien tiene antecedentes por homicidio agravado y concierto para delinquir, hermana de alias Gavito. De igual forma, es capturada la hermana de este señor, la cual tiene un prontuario bastante amplio, una joven de 19 años de edad, alias Marley, la cual fue capturada por un enjuiciam por el delito de homicidio, concierto para delinquir. En este momento, pues ya se dejó a disposición de autoridad competente, la cual le dieron medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. Las capturas se registraron en el barrio Barranca. Las autoridades adelantan otras investigaciones para conocer si estas dos personas estarían relacionadas con otros hechos delitivos cometidos en ese sector de la Comuna 5 de la ciudad. Precisamente por eso la policía ha venido trabajando arduamente, haciendo campañas, haciendo planes de requisas, de control de los establecimientos abiertos al público y yéndonos de frente contra el control y la venta de estupefacientes en este sector. Precisamente por eso es que se logran las capturas de estas dos personas para tratar de evitar que estos hechos negativos se sigan presentando en ese sector de Barranca Bermeja. Por el momento, los capturados fueron dejados ante la autoridad competente, donde un juez de la República definirá su situación jurídica.